La esposa del príncipe Alberto se encuentra bajo el foco mediático. En el día de la fecha, miércoles 25 de enero, Charlene de Mónaco celebra su cumpleaños número 45 rodeada de sus seres más queridos y en la intimidad de la casa de Grimaldi. Lo cierto es que la revista Vanitatis decidió centrarse en los rotundos cambios de imagen que ha tenido su Alteza Serenísima a lo largo del tiempo. De acuerdo al medio citado, ha llegado una fecha clave para la esposa del príncipe Alberto. De hecho, el ejemplar desliza que poco o nada queda de aquella Charlene Wittstock que se destacaba como nadadora en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000, tras competir por Sudáfrica. A sus recién estrenados 45 años, la sudafricana puede presumir de la absoluta ausencia de arrugas en la frente, la plenitud de sus pómulos o un inesperado volumen en los labios. Con estas palabras, el magazine explica a sus lectores que se han puesto en contacto con una experta en la materia, la doctora Mireia Garrigós Paschini, para abordar en profundidad el uso de la medicina estética y entender mejor los cambios radicales de la princesa consorte de Mónaco. Según la dermatóloga de la clínica Calosia by Paloma Borregón, en la juventud, el rostro tiene forma de triángulo invertido y con el paso de los años esto comienza a cambiar. Una de las señales del envejecimiento facial es el paso de la forma de triángulo invertido a triángulo normal, apostilló la especialista al res. En la frente no hay ningún tipo de arruga, lo que indicaría el tratamiento habitual con toxina botulínica. De esta manera, Mireia Garrigós Paschini deja entrever al periódico en cuestión que Charlene de Mónaco se somete a ciertos tratamientos para mantenerse joven. De hecho, señala que con la infiltración de rellenos de ácido y alurónico en el tercio medio es donde mejor se puede controlar la reacción del resto del rostro. Además, se refiere también a otro de los retoques que se aprecia en el rostro de la marquesa de Baux, una rinoplastia. Finalmente, la médica estética de Mersa Estetics hace foco en el marcaje mandibular y los labios de la esposa del príncipe Alberto. Subrayando lo siguiente sobre el primero, tiene el mentón muy perfilado y... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!